¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo, que guardando los dos el mismo amor, vivamos tú y yo tan separados? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón si nos quema la llama y la pasión del beso que escondemos en el alma? ¿Cómo puede ser que estás en mí en cada rincón, que la nostalgia se presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que la distancia pueda más? ¿Qué cuántas veces te procuro como un sueño te me vas? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo, que guardando los dos el mismo amor, vivamos tú y yo tan separados? ¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo, que guardando los dos el mismo amor, vivamos tú y yo tan separados? ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón si nos quema la llama y la pasión del beso que escondemos en el alma? ¿Cómo puede ser que estás en mí en cada rincón, que la nostalgia se presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que la distancia pueda más? ¿Qué cuántas veces te procuro como un sueño te me vas? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que está